Decíamos que era un fenómeno que en el mundo iba creciendo, sin embargo ahora en el mundo se está deteniendo y en Uruguay continúa creciendo de forma alarmante. Y es un... con decirte que había una media de 13, 14 suicidios cada 100.000 habitantes hasta el año 1998, entre 1940 y 1998. Estamos en 23,08. En la crisis del 2002 subió a 20, ahora estamos en la media de 23,08 y en Maldonado somos el departamento rojo del país, sigue 33 y después sigue Colonia, pero en Maldonado estamos, como vos decías, casi 45, casi 100.000 habitantes. ¿Qué explicación tendría eso ahorita? De que por día en la media nacional se quitan la vida dos personas y en Maldonado casi cuatro personas por día. Es multicausal. Ayer tuvimos Comisión Departamental de Prevención de Suicidios que integramos como ONG, Asociación Doctor Enrique Pérez Morada, junto con Resistiré, Yaraví, y bueno, ACE, Asistencial, Mautone, el INAU. Se integró ayer, por suerte, primaria, por primera vez en año se integró primaria, secundaria, UTU, sí. Sí, lamentablemente está aumentando en los adolescentes y siempre se mantiene la tasa de adultos mayores, con aumento en la edad media, entre los 45 y los 60 años, pero el tema del suicidio adolescente, que era preponderantemente entre los 19 y 29 años, ahora ha bajado de 15 a 29 años. Maldonado